En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, pues vamos a llevar a cabo, como todos los días, de lunes a viernes, este diálogo circular. A ver, empezamos. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Acerca de lo de la ministra, me da mucho gusto que el Senado la haya elegido. La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, es una mujer preparada. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue designada por la Cámara de Senadores a partir de la eterna propuesta por el presidente. Existe división de poderes y no hay injerencia del poder ejecutivo en el Senado de la República. José María Riobó es asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, es ingeniero estructurista, y fue quien realizó los cálculos para el proyecto del segundo piso, y no ocupa ningún cargo público. Precios de gasolina Sobre los precios de los combustibles Es un compromiso de campaña que se cumplirá. No habrá aumentos en términos reales en el precio de gasolina, diésel, gas y luz. Se está definiendo el mecanismo para que cuando el precio de las gasolinas que se compran en el extranjero suba, se ajuste el precio y no impacte al consumidor final. Red Youtubers Coordinada La prensa fifí son conservadores con apariencia de liberales, especialistas en la simulación. El estudio publicado por la Universidad Jesuita de Guadalajara es falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a los medios a definirse y a que se abre el debate. Se respetará la libre manifestación de las ideas, pero se utilizará el derecho de réplica. La doctrina de los conservadores es la hipocresía. Piensan que sus prácticas son las mismas que sus adversarios políticos. El documental del populismo fue financiado por el conservadurismo en México. Inconformidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ¿Se acabó la simulación? Existe libertad y se ejercerá. El presidente siempre dice lo que piensa de manera responsable. Es una forma de contribuir para que los actos de corrupción no sucedan. Seguirá denunciando todo lo que implique corrupción. Desde enero de 1994 se ajustó el marco legal para delinquir sin castigo cuando se reformó el Código Penal para que no fuesen delitos graves hechos de corrupción. Y durante 25 años se consideraron como delitos no graves. Este hecho es vergonzoso. Todas estas instituciones fueron creadas junto con el Consejo Anticorrupción. Es un ejemplo claro de la simulación que seguirán siendo denunciados por el presidente. La simulación viene desde la época de Porfirio Díaz. Se tenía la máxima de que la Constitución se respetaba en la forma para violarla en el fondo. Autosuficiencia en gasolina Vamos a la autosuficiencia a que no se compre gasolina en el extranjero. Está presupuestado el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Se terminará en tres años y se invierte en la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la nueva refinería. Dos Bocas es una terminal en donde se envía petróleo al extranjero. Es por esto que se seleccionó este lugar. Existió una confusión con el subsecretario de Hacienda, pero reitera que se trabaja en equipo y no existe confrontación dentro de su grupo de trabajo. Se crecerá a una tasa promedio anual del 4% durante este sexenio. Antes del periodo neoliberal se crecía a una tasa del 6%. Se tenía una economía más estable que la de Estados Unidos, por lo que reitera que es posible mantener la proyección del crecimiento del 4% anual. Esto se logrará combatiendo la corrupción, promoviendo el desarrollo y cuidando la inversión, los empleos y las inversiones pública y privada, nacional y extranjera. Compra de medicamentos. Es que independientemente de denuncias de corrupción lo que resulta totalmente irregular es que tres empresas vendan alrededor de 40 mil millones de pesos. Existen contratos con una vigencia por seis meses firmados en diciembre por el gobierno anterior para asegurar el abasto de medicamentos en las instituciones de salud pública. Y se buscará realizar compras consolidadas y evitar el acaparamiento de un grupo pequeño de proveedores de medicinas, medicamentos y materiales de curación. Se entregó 35% del total de los contratos a una sola compañía, Grupo Fármacos Especializados S.A.D.C.B. durante el sexenio de Peña Nieto. Y lo que se busca con las nuevas acciones de este gobierno es que estas prácticas irregulares no se presenten más. Periodistas pagados. Presidente, muy buenos días. Vicente Serrano de Sin Censura. Y si me permite, porque algunos medios que estamos presentes aquí, fuimos señalados en el estudio del ITESO que señalaba un colega, perdón que se lo vuelva a insistir, tiene en sus manos también aclarar muchas cosas con la lista de los medios beneficiados. El sexenio anterior, esa lista que se ha reservado, no sería un buen momento para darla a conocer nuevamente, porque dicen por ahí que el león piensa que todos son de su condición y no todos somos iguales. Muchas gracias, señor presidente. Vicente Serrano, del medio alternativo Sin Censura, reitera su petición de dar a conocer los nombres de los periodistas beneficiados con recursos públicos. Esto en respuesta a la investigación de la Universidad Jesuita de Guadalajara, en la que se describe cómo desde cuentas de Twitter se coordinan respuestas a las críticas realizadas al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y se descalifican a quienes lo cuestionan. Investigación que es totalmente falsa. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cinco minutos o menos.